Música Estudié restauración con la profesora, la primera restauradora de Paraguay que fue la profesora Estela Rodríguez Cubero y comencé siendo su ayudante Luego cuando ella se jubiló quedé con la cátedra de eso hace 50 años ¿Se imaginan lo que es importante para mí el patrimonio del Paraguay para poder continuar trabajando en 50 años? La cátedra de restauración inició en el año 1968 en el Instituto Superior de Bellas Artes en ese entonces era todavía Escuela de Bellas Artes El año pasado cumplió 50 años comenzó con la profesora Estela Rodríguez Cubero como jefa de cátedra y unos años después, en el año 1974 se suma la profesora Petrona Villagra pasa a ser jefa de cátedra y hoy tiene como ayudantes cuatro personas la profesora Cristina Cardoso la profesora Ingrid Reisieguez la profe Verónica de Mureli y la que les habla la profesora Mónica Insaurray Los soportes que damos aquí en la cátedra son tela y madera en un semestre damos tela y en otro damos madera y los días de clase son los días martes de 15 a 18.30 y también los días miércoles en el mismo horario El 26 de marzo la embajada argentina realizó la quinta edición de la elección de la mujer del año y en esa elección tuve la suerte de formar parte del grupo de 12 personas que fueron elegidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!